¡Ay, pa'l que te parten! ¡Aquí estoy, pa'l que te parten! ¡Los hombres y las mujeres! ¡Yo soy el huancho del unán de pa'l que no hambre que no lo tiene! ¡Los hombres y las mujeres! ¡Los hombres y las mujeres! ¡Los hombres y las mujeres! ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Si el hijo no me cuidae, si el hijo no me cuidae, el hijo está en el chovo lindo, yo me quedaría con él, si no estuviera bien. ¡Gracias! ¡Gracias! No me deja llorar 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 No me deja llorar